No necesito más de nada Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya en el mundo Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio entre tú y yo Cielo abierto que ya Nos encierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme si me adora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Pídeme si me hace vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en los cuatro Dentro de mí Muy dentro de mí Pobre mis paredes blancas y cansadas Pídeme si me hace vergüenza Pídeme si me hace vergüenza Y si me hace vergüenza Me haría daño ahora, ya lo sé Si entre mis venidas Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Víveme si me adora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Víveme si me advergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Y deja la pareja y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Es el viernes y la fantasía, me esperan días de una ilimitada vida Pues tú y yo, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme si me advergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la pareja y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro ¡Carlita Pamela! Gracias, mi querida Carlita Fuerte l'applauso